Me dieron para abuelo, la confianza para que se hagan a volar atrás La misión que tengo en la plaza, salí muy bueno para coger a venganza Tengo mi querido sobre mi armado, jugando carros sobre mi armado Un buen equipo cargo a mi lado, se dan el tiro y están despesados Recuerdo el tiempo cuando pensaba, un copa mío se me involucraba Entre la mafia y me gustaba, revuerto hasta el dinero vieja y arma Así es mi querido, como yo me siento vivo, la vida es corta y no la desperdicio Tal vez la niña, pero así es mi estilo El tiempo pasa muy buena, la cuerdo crea, me apaga, me apaga, las cosas cambian si le echas ganas Marilbo es bueno, pero hay buena nada Tengo por aquí, lleno, 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 lleno Tengo amistad, cuido a los míos, pero no me fallan Yo no nací, cabrón, que me aguante